Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esperemos que estén disfrutando del evento, que bueno, hemos tenido sesiones bien interesantes y pues ahorita no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar de tecnología que protege la vida silvestre, que va a estar presentada por Animal Gravity y pues nos acompaña a un gran equipo, literal. Ahorita nos estamos aquí con Jasma Gaña, que ella es QA Lead Engineer, Patsy Iturbe, que es Frontend Developer y Gaby Ledesma, que es QA Engineer. Les recordamos participar en las dinámicas que tenemos en Twitter, SFM4Women y Facebook de Software Guru. Tienen hasta las seis y media para participar. Bueno, pues le dejo el micrófono al equipo de Numban y pues adelante, bienvenidas. Muchísimas gracias, Claudia. Y muchísimas gracias a todos en el foro, los que nos están viendo. Les agradecemos muchísimo por haberse tomado el tiempo para tener esta conversación, sobre todo ahorita que estamos empezando un poco tarde. Esperemos que el tiempo que le vayan a dedicar a esta plática se lleven algo como lo que nosotros le queremos transmitir, porque este es un proyecto en el que nosotros creemos al 100%, es un proyecto muy padre y es el que les vamos a presentar a continuación. Pero antes que eso, les queremos platicar un poco acerca de nosotras. Me presento yo primero, mi nombre es Gaby Ledesma, soy QA Engineer, llevo 10 años como QA, me gusta mucho, me encanta, me encanta decirle a las personas en qué se equivocaron, cómo lo pueden hacer mejor la próxima vez. Y disfruto muchísimo de los videojuegos, los juegos de mesa, cualquier juego de mesa que me pongan enfrente, lo voy a querer jugar, patear traseros en Mario Kart, chismear a quien no le gusta un chisme jugoso. Y dejo que Patsy ahora se presente. Hola, mi nombre es Patsy, yo llevo 6 meses en Nimble Gravity. Yo comencé como, bueno, yo regresé como licenciada en comunicaciones, pero me gustó más tirar código y de manera autodidacta, encerrada en mi casa, me volví programadora. Entonces ahora pues estoy en un proyecto que la verdad me fascina mucho y ahorita les vamos a compartir de qué se trata. Y a mí me encanta cocinar y comer ramen. Y también me gusta mucho hacer cosas manuales, cosas como artesanales. Y pues sí doy batalla en Mario Kart, así que luego vemos Gaby, pero sí doy bastante batalla. Vemos, vemos. No ha nacido la persona que me gané. Y ahora mi compañera Jazz, ¿te pensás a presentar? Yo soy Jet City, pero me dicen Jazz la mayoría porque creo que está más sencillo. Soy software QA Lead aquí en Nimble Gravity. Tengo aproximadamente 10 meses en la empresa y pues de los hobbies que más disfruto hacer, pues principalmente es pasar tiempo con Ravana, mi perrito. Me encanta ir al parque con él, o salir a caminar, escuchar música, los road trips también, y pues practicar yoga también es una de mis actividades favoritas. Entonces vamos ahora sí a hablar. Ah, referente a Mario Kart no soy tan buena, entonces creo que sí pataría en mi trasero fácilmente, Gaby. Descartada. Bueno, ya basta de nosotras. Ahora les vamos a platicar de estas dos grandes empresas que están trabajando juntas. Van a escuchar mucho Nimble Gravity y mucho Air Ranger. Nimble Gravity es una empresa de tecnología que se dedica a la consultoría y al desarrollo. Air Ranger. Crean soluciones para alguno de los proyectos más difíciles e interesantes de nuestros clientes. Air Ranger es uno de nuestros clientes más grandes. ¿Y qué es Air Ranger? Bueno, Air Ranger es una organización que se dedica a la conservación de la vida animal a través de soluciones de tecnología que permiten monitorear, notificar y medir el comportamiento animal y humano. Entonces nosotras trabajamos para Nimble Gravity en el proyecto de Air Ranger. Yo, por ejemplo, en Nimble Gravity llevo tres meses, o sea, soy la bebé de aquí del grupo. Entonces cualquier cosa que les intente mentir, ahorita Pats y Jazz van a... Gaby, te equivocaste, eres nueva, te perdonamos. Entonces juntos, al lado de personas inteligentes, motivadas y aventureras, lo que intentamos hacer es salvar animales. Y no intentamos, lo hacemos. Entonces, un poco de contexto. ¿Cuál es la problemática que estas dos empresas están tratando de curar o de tener una respuesta? ¿A qué pregunta, no? Entonces, la caza furtiva. 55 elefantes mueren cada día. De los 400.000 elefantes que existen al día de hoy, se estima que se pierde el 10% de población al año. Cada ocho horas se caza furtivamente un rinoceronte por sus cuernos. Se han retirado 17.536 trampas desde el 2017. O sea, esto equivale a seis toneladas de acero. Entonces, ¿por qué creen que los elefantes y los rinocerontes sean las principales víctimas? No, pues por los colmillos de los elefantes que son de marfil y los cuernos de los rinocerontes. ¿Por qué? Cada uno de estos cuernos creo que se han vendido por 300.000 dólares. Entonces, pues es difícil decirle no a esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, también otra problemática que ha surgido, pues es el aumento simultáneo de la población animal y de la población humana. Entonces, se estima que creo que cada 20 años duplicamos la cantidad de humanos que existen en el mundo. Entonces, los animales y los humanos cada día están conviviendo más cerca y más juntos. Entonces, también es cómo podemos ayudar como para que estos conflictos de unión no se den o no estén tan graves. Entonces, este programa que tenemos para ustedes, que va a empezar a practicarnos Patsy, en un momento nos va a ayudar a eso. Ahora, lo que les voy a pedir un poco es que cierren la imagen que les vamos a mostrar a continuación. Es una imagen un poco fuerte. Son de animales muertos, un poco despedazados. Entonces, si ustedes no gustan ver ese tipo de imágenes, les voy a pedir que cierren un momento los ojos y ahorita les digo cuándo las puedan abrir. Entonces, como se pueden dar cuenta, estas imágenes son bastante fuertes. Son, o sea, te provocan emociones. ¿Por qué? Porque los cazadores furtivos, en realidad, no están preocupados por la vida de los animales. Ellos quieren obtener el marfil a como dé lugar. Entonces, si se dan cuenta, los animales, al ser atrapados en esas trampas, ellos tienen miedo y quieren soltarse de ahí, pues son despedazados. Se les arranca la piel. Muchas veces el marfil que tienen los animales los arrancan cuando los animales todavía están vivos y se quedan desangrando. Entonces, estas imágenes son las que no queremos seguir viendo. Y la plataforma de Air Ranger, que a continuación Patsy les va a platicar, es lo que queremos solucionar. Que no haya este tipo de imágenes ya. Entonces, le cedo la palabra a Patsy. Claro, en Air Ranger lo que hacemos es una solución de software que permita a la gente que ya trabaja en salvaguardar la vida de estos animales para que pueda, con los features que les habilitamos, conectarse, tener bastantes herramientas para poder trabajar en equipo. Y que esto permita que la gente que está ya en el campo pueda estar activamente comunicándose. ¿Cómo resolvemos esto? Actualmente tenemos toda una integración con dispositivos que son principalmente... ...cámaras, satélites, radios, celulares, incluso sensores en algunas vallas. Todo esto es que nosotros nos conectamos a través de esta tecnología desarrollando una manera eficaz de poder adquirir toda esa información y poderla mandar a centros de comunicación. ...donde el management se dedica a tomar decisiones efectivas y rápidas para poder hacer que todos reaccionen con más eficiencia y poder salvar muchos más animales. Ahora, ¿qué pasa con el seguimiento de animales? No sé si pudiéramos cambiar la presentación, parece que esta está como... Ah, no, ya está, perdón. Sí, el seguimiento de animales es uno de los features que nosotros manejamos, que básicamente lo que hacemos es que gracias a esta tecnología podemos tener con los collares a todos los animales en seguimiento activo y poder ver en qué momento pudieran ellos estar saliendo de sus zonas protegidas, tener algún conflicto que a lo mejor ya lleva días sin moverse. ...y gracias a esta tecnología podemos estar evaluando constantemente la actividad de estos animales. ...mucha cercanía a poblados en donde pudiera salir herido o pudiera herir a otras personas. Entonces ellos reaccionan a este tipo de actividades, a este tipo de alertas y entonces pueden evitar conflictos ya sea tratando de regresar al animal o simplemente buscando otras soluciones que más adelante también les vamos a compartir que son muy interesantes. Otra cosa que también hacemos es no solo seguir animales, sino a los rangers que activamente salen a cuidar a estos animales y a estar investigando las zonas en donde ellos viven, principalmente para que en algún momento si algún cazador se encuentra en la zona, ellos puedan levantar estos reportes y automáticamente la gente que está en el centro de mando les llegan estos reportes y puedan tomar decisiones mucho más rápido. ...por ejemplo, anteriormente todo esto se hacía con papel, entonces ellos podían salir y decir, mira, aquí hay una trampa, aquí hay otra trampa. Y hasta en la noche al regresar a las oficinas decían, ¿saben qué? Encontramos todas estas trampas. A la mañana siguiente, lamentablemente podría haber ya un animal cazado. Y ahora, gracias a la tecnología de Air Ranger, permite que todos estos reportes se registren desde sus radios o sus celulares y ellos puedan activamente estar comunicando qué es lo que han encontrado en el campo. Y a lo mejor podría decir, eh, alguien del centro de mando, ¿saben qué? Hay que mandarles un helicóptero. Parece que hay gente activamente ahorita y sería mucho más fácil encontrarlo a través de helicóptero. Entonces, no solo eso, también cuidamos la vida de los rangers, porque ellos constantemente se enfrentan a estos riesgos de también encontrarse directamente con los cazadores. Entonces, ¿qué más tenemos? Mucha comunicación. Activa comunicación entre todos los equipos, biólogos y gente que también está investigando en otras partes de otros países para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de estos animales de los que nosotros ya estamos invadiendo sus zonas y que también, por lo mismo, podemos generar conflictos con las aldeas que pudieran estar cercanas o la gente que simplemente conviva con ellos. Entonces, esta maravillosa herramienta ya está implementada a nivel mundial. Estamos en presencia de 40 países y en 230 sitios productivos. Es increíble poder compartir con ustedes que actualmente en 230 áreas protegidas estamos cuidando no solo elefantes, jirafas, leones, sino incluso hasta ballenas, tortugas, animales muy pequeños, que a veces la verdad es que uno ni se entera que existen, pero gracias a esto mucha gente está activamente cuidándolos. Entonces, la esperanza que tenemos es que para finales de este año seamos 30 sitios activos. Para nosotros no es nada más importante implementar la herramienta, sino además monitorear constantemente que se está usando. Si no se está usando, si no se está usando, debemos evaluar qué es lo que les hace falta. Entonces, esto es más o menos cómo se ve. La herramienta funciona con una interfaz, con un mapa. Los rangers pueden ver el movimiento de los animales. Pueden ver no solo activamente en ese momento en dónde están, sino también en el pasado. También pueden ver los reportes que se están generando en el pasado y en el presente. Generar desde ahí mismo patrullajes que a lo mejor se dieron cuenta de bastantes reportes y activamente generan una zona de patrullaje y mandan a los rangers para esa zona. También se pueden evaluar los reportes en el momento y tomar mejores decisiones. Y, por otro lado, también poder, a través de mapas de calor, evaluar en qué zonas han estado los animales con mayor tiempo. Eso a lo mejor nos indique que es en los lugares donde más les gusta estar o que a lo mejor hay más agua o más cosas para ellos. Y nos permite también estar al pendiente de que no haya gente que se les acerque. Y con los mapas 3D nos permite saber si a lo mejor los rangers van a necesitar equipo especial como para escalar o algo así para poder ayudar a los animales que pudieran estar en peligro. Ahora, toda esta tecnología está hecha del lado del backend con Python, Postgres, SQL, Kubernetes, Django y Redis. De la parte de la web en Frontend está hecha con React Redux, con Mapbox, es con todo lo que ustedes ven con los mapas, con Docker, Bootstrap y SAS. Y, en conjunto, nosotros preferimos trabajar con VS Code y nosotros deprimimos con CircleCI, pero tenemos todo nuestro código en GitHub y no es abierto. Eso es algo importante. Debido a lo delicado que es esta data, nosotros no tenemos código abierto, pero ya, como ustedes pudieron notar, algo que se nos olvidó mencionar es que no tenemos presencia en México. Entonces, ahorita tal vez no pudieran ayudar con código, pero algo importante es que tal vez pudieran ustedes hacernos un comentario de cómo creen que esta herramienta podría ayudarnos en México. Si la pudiéramos implementar para salvar algunos de nuestros animales o implementarla en algún parque. Y ahora, todo esto está hermoso, y más hermoso aún, que ya lo estamos habilitando también para una versión en mobile, y para eso mi compañera Gaby les va a compartir un poco más. ¡Uh, equipo mobile! ¡El mejor! ¡Sí! Y no lo digo solo porque yo esté ahí, sino porque tiene un futuro muy bonito. Entonces, antes de platicarles un poco de la aplicación, nada más hacer una pequeña distinción entre qué es nativo, híbrido y qué es cross-platform. Entonces, una aplicación nativa es aquella que está desarrollada para específicamente y particularmente un sistema operativo. Entonces, usualmente se tienen dos códigos, uno para iOS y uno para Android. Uno híbrido es una combinación entre lo nativo y lo web, una solución web. Y el cross-platform es, toma lo que nos da el híbrido y solo intentamos mejorar un poco la UI para que se vea nativo, para que no se vean esos componentes web. Entonces, la aplicación que estamos desarrollando es cross-platform. Entonces, ahora van a ver unas imágenes que es de la aplicación web. Pueden ver esa línea naranja, súper sexy. Me encanta esa línea, me provoca algo. Entonces, esa línea naranja que pueden ver ahí es un como tracking de un guardabosques que hizo. Bueno, en ese caso, me fui a comer. Entonces, pueden ver que fui a buscar mi alimento. Entonces, esta herramienta le va a ayudar a los guardabosques como para cuando vayan a sus vigilancias y sus patrulleos y decir, ah, ok, sí hice la ruta que me correspondía. O al revés, me están diciendo que algo pasó en mi ruta en la que fui. Entonces, puedo hacer backtracking de mis pasos y ver a dónde estaba. Entonces, o le puedo, si se fijan, la locación también está ahí. Entonces, yo puedo avisar exactamente dónde está mi locación y si estoy viendo algo. Justamente en donde estoy en este momento, está pasando algo. Necesitaba soporte para iOS y Android, que ya corre en los dos. Y debe de funcionar de la misma manera para offline y online. Entonces, si yo estoy haciendo mi patrulleo en un parque en el que no tengo una conexión estable a internet, esta aplicación aún así va a estarte guardando lo que estás haciendo y te va a pintar esa línea amarilla súper sexy para que estés vigilando. Y una vez que tengas una conexión a internet, va a mandarle información a la plataforma que nos platicó Patsy. Pero entonces, todo lo que nos platicó Patsy está súper interesante poderlo hacer mobile porque los guardabosques en realidad son lo que la mayoría de las cosas hacen, ¿no? Estás haciendo tu patrulleo y ves un elefante enfermito. Entonces, le tomas la foto en ese momento, haces un reporte de necesito ayuda con este elefante en esta locación y la mandas. Las personas que están en otra locación lanzan una alarma, un sensor. Entonces, esta aplicación tiene un futuro muy bonito. Es el bebé de la empresa, lleva como dos meses. Es el bebé, pero se va a convertir en un adulto en cualquier momento. Otra de las cosas que se vienen muy interesantes es que, por ejemplo, pueden ver en la imagen una como línea roja. Esta es como un fence de que los animales se deben de quedar en esta línea. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con la aplicación móvil también es crear estas mismas, pero también como para correcciones. Así como este elefante vino y destruyó toda esta parte, entonces lo que yo hago con mi celular es caminar, marcar el área en el que el elefante o algún animal hizo un daño, mandar el reporte de que necesitamos arreglar esto y ya ni siquiera tengo que hacer mediciones. Ya está todo desde ahí. Y se van a poder ver las alarmas, los animales que están cerca de mí, los otros patrulleros que están aquí. Y entonces, ¡ah! Se vienen cosas padres para el mejor equipo. ¡Yay! Entonces, algunas de las herramientas que estamos usando es para Android, pues Android Studio, Android ID. Para iOS, Xcode, ódialo, ámalo, es necesario. Visual Studio, para crear los builds, Firebase, React Native. No se dejen llevar como yo con el nombre de Native, no porque tengan Native significa que sean activo. Para UX, Figma y Mirror. Y en automatización, ahorita estamos haciendo unas pruebas para ver cuál es la mejor herramienta para nuestra aplicación. Estamos haciendo con Appium, Detox y Expreso unas cuantas pruebas. Pero si ustedes conocen una herramienta que les guste, les ha funcionado, por favor, compártanla conmigo porque estoy como niño en dulcería. Me dijeron, puedes hacer lo que tú quieras y es como, ok. Entonces, haré como 100 pruebas. Entonces, si ustedes conocen una, les agradecería ahí que me platiquen. Entonces, ahora Jazz nos va a platicar de las cosas chidas que hacemos aquí como parte del equipo de QA. Correcto, junto con Gaby, pues estamos en la parte de QA como práctica. Yo estoy trabajando directamente con el equipo core, que es toda la parte del mapa, todo el front y todo el backend. Entonces, hablando un poquito sobre el proceso de desarrollo que seguimos, tenemos iteraciones. Entonces, trabajamos sobre una metodología, por lo cual tenemos iteraciones cada dos semanas y tratamos de tener releases lo más frecuentemente que se puede. Entonces, para ello es súper importante que las nuevas funcionalidades que estamos entregando, obviamente, vayan con la mayor calidad posible. Como es un sitio, como nuestra plataforma ya está en diferentes sitios, como ya lo mencionó Patsy antes, realmente es una plataforma que ya está en producción. Entonces, es una herramienta que obviamente ya existe, por lo cual estamos escuchando constantemente el feedback de los sitios que están activos. Y, pues, incluyendo funcionalidad nueva, haciendo improvements constante, por lo cual es importante que esos cambios que estamos haciendo no afecten en la funcionalidad que ya tenemos. Por ello es que promovemos y hemos venido tratando de implementar este approach que es Shiplet, el cual se enfoca en mover la mayor cantidad de actividades posibles hacia la izquierda para poner mayor atención en ellas. Y, pues, con esto obviamente ayudamos a reducir la probabilidad de tener box en producción, que es casi imposible que no tengamos box, pero al menos tratar de reducir ese número. Y esto lo hacemos también promoviendo, obviamente, la cultura de testing o la cultura de calidad en todas las fases del ciclo. No solo al final, como se usaba antes en algunas otras metodologías, como cascada, por ejemplo. Este, en la cual teníamos que esperar a tener un feature para ser probado. Con este approach tratamos de involucrarnos desde fases muy tempranas del ciclo, involucrándonos desde los requerimientos, la definición de las user stories, tratando de tener, seguir un estándar en la definición de historias, de los casos de prueba, de los box. Eso hablando como de la parte o de las pruebas manuales que ejecutamos para validar que la funcionalidad que estamos entregando, pues, lleva la mayor calidad posible. Esto, pues, nos ayuda a prevenir estos box en producción. Por otra parte, pues, la parte como automatizada, que es súper importante y súper valiosa. Porque, pues, obviamente, hacer ese trabajo manual, regresión, ese smoke testing, pues, consume mucho tiempo. Entonces, intentamos subirnos a automatizar lo más que podamos para integrarlo en nuestro pipeline. Como ya sabes, tenemos CircleCI. Para esto, pues, tenemos algunos templates como el Definition of Done, Definition of Ready, que nos ayudan a saber cuándo, por ejemplo, el Definition of Ready, cuándo una historia está lista para que los desarrolladores le empiecen a trabajar. Como saben, es muy común que tengamos a veces historias que no tienen la información suficiente o que no hace match con lo que el cliente espera que haga o a veces hay muchas ambigüedades. Entonces, como equipo de CUA, intentamos involucrarnos en las grooming session, en las sprint planning para resolver todas esas dudas y, pues, con eso, obviamente, también nos ayuda a reducir la probabilidad de tener box en producción. Algunas de las herramientas que utilizamos para la parte automatizada, tenemos nuestra suite de pruebas automatizadas para el front-end y para el back-end. Tenemos algo de performance también. Para la parte del front, utilizamos RedDriver.io, SourceLabs y Allure para la generación de los reportes, que nos ayuda a tener como gráficas que son más visuales y ayudan a otros, al Product Owner, al Project Manager a entender esos resultados. Del lado de back-end, tenemos PyTest con la librería que se llama Request para estar asegurándonos que los endpoints más importantes, como lo de los reportes, por ejemplo, que los rangers en los sitios puedan seguir creando sus reportes, los patrullajes. También tenemos en TestRail, es donde documentamos, pues, todos los casos de prueba que ejecutamos de manera manual, que igual nos genera algunos reportes. Y, pues, en la parte de performance, tenemos algunas pruebas también para ver cómo reaccionan ciertos endpoints después de quitearlos durante determinado tiempo. Para ello, usamos Locust.io. Y creo que podemos pasar ahora sí a la parte divertida y a la parte bonita de toda esta plática, que la imagen del principio es súper fuerte, pero cuando llegamos a esta parte, a mí me emociona mucho, pues, verlo y ver también lo apasionadas que son mis compañeras al hablar de esto. Bueno, entonces, vamos con gas. Pues, ya les platicamos un poco de la problemática que estamos tratando de resolver, la plataforma que se usa para tratar de resolverlo, y ahora les vamos a platicar unos pocos de los casos de éxito que tenemos. Tenemos miles, miles, o sea, siempre que nos sentamos a comer sale uno nuevo, fue muy difícil escoger tres. De hecho, ni siquiera sé por qué escogimos estos tres, pero se los voy a platicar así rápido. Uno de los casos es que en 1920 el gobierno de Estados Unidos en el parque de Yellowstone quería deshacerse de los lobos, porque al ser el superpredador tenían miedo de que se eliminara a los ciervos y al alce, que eran el ganado que ellos más deseaban. Entonces, lo que hicieron fue, mátenlos. De hecho, a los guardabosques les dijeron, entre más bosque, entre más lobos mates, más dinero te vamos a pagar. Entonces, para 1926, la última manada de lobos en Yellowstone desapareció. No fue, sino hasta 1995, que a través de la Ley de Protección contra Animales en Peligro de Extinción, que fue creada desde 1973, pero hasta 1995 se pudo implementar para los lobos de Yellowstone, fue que esta ley obliga a que cualquier animal que está en extinción lo regreses de donde lo extinguiste. Entonces, trajeron a 41 lobos de Canadá a Yellowstone para que pudieran volver a vivir ahí. Entonces, lo que hace Earth Ranger es que cada vez que se ve en la plataforma que están tratando de salir del parque de Yellowstone, les avisa a los guardabosques para que vayan y hagan que el lobo vuelva a entrar a Yellowstone. Porque el problema es que la ley protege a los lobos mientras se queden en el parque. Si salen del parque, no van contra la ley contra ti porque estabas defendiendo tu terreno o estabas defendiendo tu vida. Entonces, lo que hacen muchos cazadores es tratar de atraer a los lobos fuera del parque para poder matarlos. Entonces, gracias a Earth Ranger es que logran poner el fence y hacer esa advertencia. Otro de los casos es que uno no se imagina que las jirafas es una de las poblaciones también en peligro de extinción, pero se ha detectado que la población de las jirafas ha declinado cerca del 40%. Entonces, lo que hizo Earth Ranger junto con Tiwa Tracker, que es una fundación para la conservación de las jirafas, fue poner miles y miles y miles de GPS trackers a las jirafas. Y gracias a todo esto, toda esta investigación que se dio con eso, es que se lograron fondos para que las jirafas pudieran migrar a zonas menos peligrosas. Porque también, gracias a este estudio, se dieron cuenta que las jirafas no pueden convivir con los humanos. Si hay grupos de jirafas viviendo cerca de poblados, no siguen reproduciéndose. Entonces, gracias a este estudio que se hizo, se migraron a zonas menos peligrosas, se crearon parques de conservación solo para las jirafas. Y esto está, o sea, no sé, es que puedo estarme todo el día aquí platicándoles de todas estas cosas. Pero la historia que nos tiene Patsy, a mí en lo particular, me parece muy divertida, sobre todo porque me demuestra que los elefantes son más inteligentes que yo. Muchas gracias, sí. La verdad es que esta es una de mis historias favoritas. Sí es bastante divertida y sí es cierto, nos demuestra de repente que nos hace sentir un poquito rontos por las habilidades increíbles que tienen los elefantes. Y esta historia, por ejemplo, va de conflicto entre humanos y animales. ¿Qué pasa? Que los humanos y en sus aldeas, donde ellos cosechan y siembran sus alimentos, estos mismos alimentos les sirven como fuente de ingreso a sus familias. Pero los elefantes también necesitan comer. Y casualmente estas aldeas están dentro de las áreas de los elefantes. Entonces, una manada de elefantes puede consumir un campo completo de alimentos en una sola noche. Entonces, los elefantes iban y consumían su comida. Los humanos obviamente reaccionaban bastante agresivos porque era su único ingreso de alimentos. Entonces, les aventaban lanzas, trataban de hacerles daño y espantarlos. Y por lo mismo, gracias a que los estuvimos traqueando, descubrimos que los elefantes aprendieron que los humanos duermen de noche y ellos podían ir a comerse su alimento durante la noche. Y aquí pueden ver en el GIF cómo los elefantes se movían durante la noche para acercarse más a los cultivos y durante el día volvían a alejarse para evitar todo este conflicto. Pero esto no era algo saludable porque al final de cuentas la aldea se estaba quedando sin ingresos y sin alimento. Entonces, una solución increíble que vino a resolver esto, que es con unas pequeñas abejas, simplemente colocando colmenas a manera de fens, a manera de delimitante de un área, los elefantes evitaban acercarse a esas áreas. ¿Por qué? Porque los elefantes le tienen miedo a las abejas. Es algo muy chistoso, pero sí, realmente los elefantes tienen un oído muy agudo y podían escuchar a distancia a las abejas y saber que ese no era un lugar al que querían acercarse. Entonces, empezamos a poner, todo el equipo empezó a poner de los guardabosques en esta área, muchas colmenas de abejas alrededor de las áreas que querían proteger y con el seguimiento del tracking de los elefantes, cuando descubrían que se estaban haciendo hacia otra zona como para rodear las colmenas, entonces había que poner más colmenas por ahí. Algo todavía más chistoso que esto es que surgió la idea de que tal vez con drones podíamos aficientar esto y fingir el sonido de las abejas y que el dron, imitando esto, pudiera ahuyentar mucho más fácil al elefante. Funcionó por un tiempo, pero los elefantes súper inteligentes aprendieron a identificar la diferencia del zumbido de un dron que de una abeja. Entonces, es ahí cuando uno dice, bueno, yo ni siquiera identificaría bien qué tipo de perro es o si tengo un perro aquí, no sé. Entonces, esto es súper maravilloso como con soluciones muy, muy pequeñas puedes generar que la vida siga conviviendo de una manera saludable. Entonces, las abejas aún siguen siendo además un ingreso extra para la aldea y siguen siendo un medio eficaz para evitar que los elefantes se consuman los alimentos. Y todos viven felices, cada quien en su área y sin meterse el uno con el otro. Y así podemos seguir ayudando a estas especies en peligro. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es Nimble Gravity. Para eso ya nos va a ayudar y nos va a compartir un poquito de la empresa en la que gracias a esta empresa nos ha acercado a permitirnos trabajar con proyectos así de maravillosos. Voy a tratar de no comerme tantos minutos. Nimble Gravity es una empresa que es relativamente nueva en México. Llegaron el año pasado, por ahí de junio. Actualmente el equipo sigue creciendo. Es una empresa que, como saben, el único proyecto que tiene no es Earth Engine. Tienen múltiples proyectos en Argentina, en Denver. Y próximamente se planea también abrir o crecer el equipo de Nimble Gravity en Colombia. Entonces, pues, para invitarlas tenemos algunas posiciones abiertas. La empresa es bastante inclusiva y tratamos mucho de crecer el equipo de mujeres. Entonces, las invito a que participen en este proceso de entrevistas. Si es que les interesa o les gustaría aplicar para una posición. El ambiente de la empresa es divertido. Tenemos, pues, una oficina, pues, está padre. Digo, tenemos cafecito, cerveza. Pasamos mucho tiempo juntos a veces. Cuando, por ejemplo, en esta foto, el equipo de Earth Ranger nos visitó en México. Entonces, tuvimos algunas actividades en la oficina. Y, pues, como les decía, el propósito es seguir creciendo la empresa. Les voy a decir cuáles son las posiciones que tenemos abiertas. En donde pueden ver un poquito más del job description de cada una de las posiciones. Específicamente para el equipo de Earth Ranger, ahorita tenemos dos posiciones abiertas. Que es Backend Architect, que tenga Python y Django. Y para, y también ocupamos otro QA, por favor. Que tenga algo de experiencia también en manual, obviamente. En automation. Lo súper importante también. Y, pues, para otros equipos, para otros proyectos de Nimble Gravity, un senior DevOps Engineer, un UX y un web developer que conozca de React y de JavaScript. Entonces, pues, otra vez les reitero. Ojalá se animen a unirse a la empresa y seguir ayudando causas como estas. Nimble Gravity se enfoca en ayudar a este tipo de causas, a este tipo de proyectos. Entonces, si les interesa, pues, ahí están nuestros correos. Y también en la liga de arriba pueden, este, obtener más información sobre las posiciones. Pues, muchas gracias por el tiempo y por escucharnos. Y, pues, cualquier duda ahí en el canal nos pueden contactar también. Gracias.